Están viendo en pantalla, esto está en la avenida Tupac Amaru en San Martín de Porres y está así a punto de caer y apenas sostenido por los cables. Lo más preocupante es que la estructura dañada se encuentra muy cerca de las puertas 4B y 4C de la Universidad Nacional de Ingeniería. Está ahí nomás, al costado de la Universidad de Ingeniería en verdad. Los testigos dicen que durante la madrugada un vehículo se despistó e impactó contra el poste provocando estos serios daños en su base. Imaginamos que ha sido detectado esta persona, ya habrá sido llevada a la comisaría, pero alguien tiene que responder por los daños y no se puede quedar así el poste. Mira cómo se ha tenido que cerrar la avenida. Claro, esperemos que por supuesto, además de todo el congestionamiento vehicular, esperemos que la compañía eléctrica haya tomado las previsiones para ya retirar este póster y poder poner a buen recaudo a la gente que por ahí circula. Son varios carros y varias personas y sobre todo estudiantes. Vamos ahora con noticias.